Música Quítate la ropa mami y besaré tu cuerpo Ella se vuelve loca cuando grifo la penetro Yo soy todo un raptor que la vive en el dedo Cuando tus manos me tocan siento detienes el tiempo Mis dedos en su boca mientras la tiene adentro Hace que se moje toda y hoy le quito el descontento Pienso en ella todas horas y en el jale me concentro Si no fuera por la morra tal vez ya estaría muerto Cuido un poco más mi vida para tenerla más tiempo Indícame la salida porque solo no la encuentro El rap nos dará una vida eso yo te lo prometo Lo juro querida solo dame más tiempo Y solo dame poco más de tiempo Y solo dame poco más de tiempo Por lo que jurando en la misión Juro serán de tu corazón Me encanta tocarte hacerte el amor Es que nadie lo hace como yo Por lo que jurando en la misión Juro serán de tu corazón Me encanta tocarte hacerte el amor Es que nadie te lo hace como yo Y solo dame un poco más de tiempo Para cumplir mi promesa Me vuelve loco tu cuerpo Y es que mamineta Es una belleza Cuando tus labios me tocan Me estremezco por completo Y solo dame un poco más de tiempo Para cumplir mi promesa Me vuelve loco tu cuerpo Y es que mamineta Es una belleza Cuando tus labios me tocan Me estremezco por completo Tú pones mi mente loca Me prende cuando te tocas Le gusta que huela moda Mientras le quito la ropa Tiene cara niña buena Pero le gusta ser violenta Tiene cara niña buena Pero le gusta ser violenta Y eres tú mi bella dama Pero yo sé que en la cama Le gusta ser niña mala Una diablita con alas Ven y dime que me amas Para quitarte las ganas Siento que no hay mañana Cuando tú estás en mi cama Y oye ven conmigo un rato Saben que está loco el vato Le gustan todos mis tatus Siempre quise una como tú Sé que no es un déjà vu Porque mami eres un sueño Eres la mujer que quise Desde que estaba pequeño Me adueñan las adicciones Me pides que seas tu dueño Sé que como ya hay me Mejor ven prende mi leño Yo seré de los mejores Por eso le meten peño Ya hoy tú más que nadie lo sé bien mami Se les pago Y solo dame un poco más de tiempo Para cumplir mi promesa Me vuelve loco tu cuerpo Y es que mami neta Es una belleza Cuando tus labios me tocan Me estremezco por completo Y solo dame un poco más de tiempo Para cumplir mi promesa Me vuelve loco tu cuerpo Y es que mami neta Es una belleza Cuando tus labios me tocan Me estremezco por completo Mejor ven prende mi leño Yo seré de los mejores Por eso le meten peño Tiene cara el niño Pero le gusta ser violenta Eres tú mi bella dama Una diableta con alas Y solo dame un poco más de tiempo Y solo dame un poco más Dame un poco más Y solo dame un poco más Y solo dame un poco más